Hoy es lunes 26 de enero del año 2015, estos son los títulos en las noticias de la 780. Presidentes de seccionales cobraron dos visueltos a la función pública. Aseguran que desaparición del EPP no será fácil en poco tiempo. El ministro de la CEA aclaró que aún no se autorizó a sacar piernas del parque Cerro León. Falleció esta madrugada el actor y productor Héctor García, el popular Tito. Pasamos al desarrollo de estas informaciones para comentarles que Presidentes de seccionales 134 admitieron haber percibido indebidamente doble salario en sus trabajos en la función pública, ambos alegaron desconocer la ley. Navarro señaló que cobró durante un año y Requelme lo hizo durante siete meses. Escuchamos parte de lo que manifestaban en Radio Primero de Marzo. ¿Y devolviste parte de lo que cobraste irregularmente? No, 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 no devolví ningún dinero porque justamente decidí renunciar yo antes de mantenerme en esa situación irregular. ¿Y lo que cobraste irregularmente no devolviste? Hasta el momento creo que no, no. ¿Y tenés pensado devolver o no? Y si así la justicia lo considera y lo reclama, sí. Pero cuando eso ya existía la ley que no permitía la doble remuneración y a pesar de ello estuviste cobrando. Creo que sí, yo no tengo mucho conocimiento realmente de lo que es de esa situación, de ese artículo de la ley. Pero sí, cuando me vi preocupado por esa irregularidad, yo tomé la decisión de renunciar y quedarme en la Cámara de Diputados nada más. Ambos figuraban en planillas tanto de la Municipalidad de Asunción como de la Cámara de Diputados. El ministro de la Función Pública, Humberto Peralta, señalaba además que los montos percibidos de manera irregular deberán ser devueltos. Dijo en otro momento que los municipios no rinden cuentas de sus empleados. Hablemos ahora del Ejército del Pueblo Paraguayos porque aseguran que la desaparición de este no será en poco tiempo. El ministro del Interior, Francisco de Vargas, hizo referencia al nuevo ataque producido ayer en la estancia La Gringa, perteneciente a Cristian Domínguez, y afirmó que aún hay varias zonas vulnerables para realizar ataques. A su vez, de Vargas, no quiso develar el monto invertido en la lucha contra las bandas criminales. El que crea que socialmente este tema que se va a solucionar rápido está equivocado. ¿En serio? Sí, porque el fortalecimiento de las instituciones que deben, digamos, asistir a la gente, salud, educación, agricultura, va a ser inmediato, es económicamente imposible. Ojalá yo, si dependiera de nuestra voluntad y de nuestros deseos, esto debiera ser para ayer, ¿verdad? Pero no se trata de eso. Se trata de ir acobotando a los que integran la red de apoyo logístico, restandole movilidad, anticipándonos de su movimiento. Por lo tanto, yo creo que ya he señalado y lo hemos hablado contigo, en este gobierno en particular, más de 30 miembros del grupo Dado de Baja, lo que supone un récord, pero de todas maneras, eso es absolutamente insuficiente como resultado esperado. Sobre el punto, la diputada Olga Ferreira señaló que el ministro no ha solicitado aumento del presupuesto para la cartera que dirige. Pasamos a otro polémico tema. La prospección zoológica consiste en un estudio para saber qué tipo de minerales o qué tipo de piedras, para ser un poco más claro, existe en el lugar específico. Y hasta ahora, como te digo, no se realizó el estudio, no podemos saber si existen piedras, no existen piedras, y qué tipo de piedras pueden existir en el lugar. O sea que hasta ahora no existe absolutamente ningún proceso, ningún proceso de evaluación, ningún proceso técnico, ni como te digo, administrativo, esto está, la Secretaría del Ambiente netamente lo que ha hecho fue atacar el proceso y la medida judicial realizada por un juez que se basó en publicaciones periodísticas sin constatar realmente lo que sucede en el lugar. Si existiera algún pedido en el ministerio para usar las piedras del cerro, ¿cuál sería la posición de la SEAM? Eso hay que evaluar, hay que hacer una evaluación de impacto ambiental, cuáles son, qué impacto negativo puede tener directamente sobre los recursos naturales, y ahí se verá un dictamen técnico, jurídico y administrativo que la SEAM tendrá que imponer en su momento si así lo fuera. Por otro lado, sobre la cuenca del lago Ipacaraí, refirió que serán firmes en amonestar, presentar multas, a las empresas que no cumplan con las protecciones ecológicas. Falleció esta madrugada el actor y productor Héctor García, el popular Tito. A las 5 horas se produjo el deceso del actor y animador infantil Héctor García, más conocido como Tito. García estaba internado en el Instituto de Previsión Social desde el 9 de enero, cuando sufrió graves quemaduras tras el incendio de su casa. Aldera, al mediodía, empezó a presentar problemas renales, lo que derivó en este trágico final, relataba Andrés Falencia, amigo, actor y productor teatral. Me llamaron del hospital aproximadamente a las 5 de la mañana. Él presentó desde ayer, ayer de tarde, ya un cuadro un poco complicado. Empezó con una fiebre altísima sobre los 40 grados, problemas con la presión. Se hizo una contención con medicamentos la tarde, tardecita, noche de ayer. Pero había un colapso, digamos, en el trabajo de los riñones. No pudieron resolver y esto finalmente fue el desenlace. Para lo que restan el día, meteorología estima cálido, cielo parcialmente nublado, vientos del norte y chaparrones aislados. Que tengan buen resto de colado. ¡Gracias!